Hola chicas, soy Youtube, estamos aquí con un nuevo video para que no hayan visto mis nuevos juguetes porque me fui al shopping con mi mamá y comprémos algunos juguetes y son 5 Bueno, primero les voy a mostrar los más chicos que son de goma Primero este, que tiene pizza, un porción de pizza, pancho, hamburguesa, creo que es un pastel y un sándwich Y si ahora sí, nada más que este tiene santa Ah no, bueno y si ahora sí Está bonito el fondo Bueno, y aquí está la torta, que está como, que está tal, tal, tal Acá está la pizza Bueno, un porción de pizza y esta la pizza Un sándwich, que ya lo tengo pero me puede servir Un pancho o un choripán Un pancho o un choripán Un pancho Y aquí está la hamburguesa con la lechuguita y la hamburguesa Y ahora vamos para el siguiente que tiene dulces Y otra porción de pizza Esto les voy a mostrar Que tiene este helado y este Una porción de pizza Helado Y dos tortas Creo que esto es una torta Esto sí Bueno, vamos a abrirlo También se abre igual que el otro Ah, este es el que tenía santa Ah, este es el que tenía santa Bueno, aquí está el helado Ah, por ciento, sí, se puede separar Acá está el helado, este Acá dice ice cream Acá dice ice cream Acá significa helado en inglés Otra porción de pizza Nada más que creo que la pizza es diferente A diferencia del otro No sé si es una dona o una torta Pero es lo que sea Y acá está el Ah, una torta de culto Y ahí dice happy birthday Y acá está Este otro lado Y ahora vamos a por el tercero Ah, y acá está el fondo Vamos a por el tercero Y aquí No tiene cinta Es como Tecitos así Ay Aquí está el rebe Aquí está como la Tetera, ¿se llama esto? Tetera, ¿no? Sí, sí Esto es una teterita Que ya tengo otra Pero de un color diferente Aquí hay como Un juguito Aquí hay una tacita Acá hay otra Pero con esta en el centro Dos tonos Creo Una chica y la otra grande Y como que Y como que Y como que Acá En las hojitas Y acá está el fondo El fondo Montado Bueno y ahora Les voy a mostrar Mis otros dos Juguetes Que son grandes Ah, está de ley En Google Y bueno A qué amigo tiene batería Vamos a mostrar A qué amigo tiene batería Se colecciona Y son de familia Que es para más de cuatro años Y las hojas son para más de De qué Bueno, no lo dice pero Para más de cuatro años Tiene todos estos Estos perritos Esto, esto, esto Esto Y bueno Estos son los otros Voy a tener otros Estos Están acá Pero ya se los voy a mostrar Bueno, acá está este Ya está el de las colecciones Y bueno Esta es la madre Y sus dos cachorritos Y a ver Esperen un momento Y va a haber un pequeño corte Así lo agro, ¿vale? Porque me va a costar mucho Ya volvemos Bueno, yo lo he abierto Vale, Gabriel y mamá Ah, y esto hay que cortarlo Hay que cortarlo porque Es la casita Y bueno, vamos a sacarlo Mientras Me meto sacando el otro Bueno, aquí están los perritos Y aquí están Esta es la madre Que se llama Collie Sí Lo que dice es Collie Family Oh, pobre, Dios Bueno Y se acomoda De esta manera Este que tiene un huesito Creo que es así Este que tiene un huesito Va Acá Y el huesito De esta manera De esta manera Que se va a hacer Bárbara De esta manera